Como manera de llevar la conexión con el entorno natural a otro nivel y al mismo tiempo hacer sentir a los individuos como parte fundamental de estos espacios, nació la terapia de bosque, una experiencia donde se fusiona el cuerpo, la mente y el alma con el bosque nublado. Que es una práctica japonesa de origen japonés que traduce básicamente bañarse en la atmósfera del bosque, entonces me certifique como guía en la NFT y a través de esta pedagogía hemos involucrado a todos los habitantes de la zona, porque es una forma diferente de conocer la naturaleza, no es el libro y decir todos los nombres científicos, sino es sentirlo con tu cuerpo que también es naturaleza. En el Rosal, Cundinamarca, Natalia junto a su familia y habitantes de la zona se han encargado en recuperar parte del bosque nublado donde se puede vivir la experiencia, que ha reunido diversas instituciones educativas, poblaciones vulnerables y a quienes están interesados en tener una mayor conciencia por este lugar. Teníamos que escuchar los árboles, los ríos, los animalitos, pudimos observar insectos, aves, la señora nos contó un poco del oso hormiguero y de otros animales que no sabíamos mucho, es un lugar muy bello para ir a compartir en familia. Una de las partes más importantes de la terapia de bosque es jugar con los sentidos, por ello aquí se puede conectar con la naturaleza a través de la experiencia, como aquí que estamos caminando descalzos y sintiendo el cambio de texturas. Entre los beneficios de hacer esta actividad se destaca el aumento de creatividad, la reducción de niveles de estrés, el reforzamiento del sistema inmunológico, regulación del ritmo cardíaco y de la presión arterial y algunos otros que solo se descubren al sumergirse en este mundo. Este lugar que de pronto a la vista podía ser algo para los niños e incluso para mí un lugar común, un lugar ordinario, pero al venir y podernos involucrar, entrar, caminar, sentir la naturaleza, sentir los pájaros, sentir los árboles, pues vimos que de este lugar ordinario llegamos a tener en el alma algo extraordinario. A mí me asombra muchísimo la manera en que cada persona se apropia del bosque, porque siempre el bosque le da a la persona lo que necesita, y realmente hemos tenido niños desde cuatro años, tuvimos alguna vez una bebé también, con sus papás, personas con diferentes retos de movilidad. Durante este recorrido, además de ser uno con el ambiente, se puede aprender acerca de la historia de algunos antepasados indígenas en el Centro de Interpretación, donde el arte de fauna, flora y siembra de trigo son los protagonistas, un lugar en el que también se hacen charlas científicas gratuitas. Llegué muy tenso, muy estresado, allá nos hicieron una terapia de bosque, y como que nos relajamos, y yo creo que todos nos sentimos mejor. Seguir protegiendo las 45 hectáreas de bosque, de las cuales 20 han sido recuperadas, es la misión de esta comunidad, al igual que llevar este mensaje de concientización y amor a más personas a nivel mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!